Aquí van unas sensaciones rápidas que me dejó el capítulo 1087 del manga de One Piece El regreso de Ishiro Oda Gar, si alguna vez dudé de tu poder y de tu grandeza Tú te has encargado de desaparecer todas esas dudas y de callarme la boca magistralmente Qué grande que es el héroe de la marina Aokiji, no importa en qué bando estés Yo te bancaré siempre Aunque todavía conservo ese poquitito de fe de que todo esto sea una prueba de lealtad hacia Kurohige Y que por supuesto tienes un plan mucho más grande Aunque esa esperanza se está disipando Kobi, te odio con todas mis fuerzas Y deseo de corazón que dejes el mundo de los vivos de la manera más cruel y despiadada que se le pueda ocurrir a Ishiro Oda Y una preguntita para ustedes ¿Todavía infravaloran a los piratas de Kurohige o ya comprendieron de que sí son poderosos? Pero en fin, hay un video mucho más largo y más completo con todas mis impresiones y teorías de este capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!